Me estaba contando Juana Que su marido José La deja por la mañana Sin papelón ni café Y de noche cuando llega Me contaba con dolor Que la regaña y le pega Sin tener razón Me estaba contando Juana Que su marido José La deja por la mañana Sin papelón ni café Y de noche cuando llega Me contaba con dolor Que la regaña y le pega Sin tener razón Cálmate Juana Y no llores más De aquí a mañana Se te olvidarán Todas tus tristezas Y tu preocupación Junto conmigo Vivirás en una casa Con balcón Y así la vida pasarás Llena de ilusión Cálmate Juana Y no llores más Y no llores más De aquí a mañana Se te olvidarán Todas tus tristezas Y tu preocupación Junto conmigo Vivirás en una casa Con balcón Y así la vida Pasará Llena de ilusión Música Música Cálmate Juana Y no llores más De aquí a mañana Se te olvidarán Se te olvidarán Todas tus tristezas Y tu preocupación Junto conmigo Junto conmigo Vivirás en una casa Con balcón Y así la vida Pasará Llena de ilusión Cálmate Juana Y no llores más De aquí a mañana Se te olvidarán Todas tus tristezas Y tu preocupación Junto conmigo Vivirás en una casa Con balcón Y así la vida Pasará Llenas de ilusión